Música Estamos en el tercer piso del pabellón Guanajuato A tal vez de estar que nos va a endulzar la vida Estamos aquí con Luz y Mari Que nos van a platicar un poco sobre algo que nos interesa a todos La miel, ¿cómo están chicas? Muy bien, ¿y tú? También, muy bien, gracias Y bueno, ¿qué nos tienen aquí para mostrar? Ah mira, primero que nada, la miel La miel Mira, te vamos a dar una degustación Ay, muchas gracias, a ver Y luego le seguimos con el propóleo El propóleo, ¿nos puedes platicar un poquito qué es el propóleo? Mira, el propóleo es una resina de los árboles Que las abejas, ellas utilizan para proteger su cámara Tanto de insectos como para que no les entre aire, frío, de todo eso Ok Y por ejemplo, si les llegara a entrar un insecto Ellas se agrupan, lo matan Ya después tapan todo Y eso hace que se momifique Y no se eche a perder el animalito Para que no les eche a perder su vida Ah, muy bien ¿Y en el cuerpo humano qué beneficios tiene el consumir el propóleo? Ah, por ejemplo Te ayuda al sistema inmunológico Te fortalece tus defensas Te ayuda a gripes Es un desparasicante natural Ah, muy bien Enfermedades virales Ajá ¿Y este cómo te lo tienes que tomar al día? Porque son como gotitas, como un spray Tenemos en presentación de gotas Ajá Que es este Y tenemos el spray Por ejemplo, el spray se recomienda Por ejemplo, cuando trae uno gripa, tos Cuando te da la tos O sea, aplicártelo Y luego lo se te quita Se recomienda ponérselo unas de 4 o 5 veces al día Ah, muy bien Y no te hace daño Al contrario, te fortalece tu sistema Todas tus defensas Te las activa Muy bien Sabemos que la miel es el único alimento Que no se echa a perder Y que puede durar miles de años Miles de años ¿Ustedes cómo comenzaron a trabajar con las abejas? ¿Qué fue lo que les llamó la atención De estos animalitos Que nos hacen tanto bien a las personas? Bueno, en el caso de nosotros A nosotros siempre nos gustaron las abejas Siempre nos gustó O sea, como que Meternos en eso para saber Y ya cuando estuvimos ahí Pues vimos que era una cosa muy bonita Que ayudaba a todo el planeta Ok, muy bien ¿Ustedes son la primera generación de personas Bueno, en su familia Que se dedican a la apicultura ¿En nuestra familia? Pues se puede decir que sí Estaban mis abuelos Pero o sea, yo no recuerdo De mi familia somos los primeros También hemos visto que no solamente Se puede consumir la miel Sino aplicarla para esas personas Que les interesa un poco lo de la belleza Exacto A ver, échenos un tip de belleza Una mascarilla casera Que ustedes hayan preparado Por ejemplo Yo en mi caso Yo me he puesto la mascarilla de miel con naranja Ah, miel con naranja ¿Cómo la aplicamos? Por ejemplo Te pones unas dos cucharaditas de miel Ajá La mitad de una naranja Ajá Le echas el jugo La revuelves Y te la aplicas en tu cara Y por ejemplo Para barriguitos Espinillas Y todo eso Favorable Así que ya saben Si quieren endulzarse el día No se olviden de pasar por este stand Y probar la deliciosa miel Ya saben Si es marca Guanajuato ¡Es bueno! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!